A todo Nuevo León queremos el día de hoy explicarles, sobre todo los comercios, que son los que más se auditan, si llegase a ser sujeto de un acto de molestia del gobierno del Estado, es obligatorio que muestren este gafet. Si no lo traen, no lo reciban, ciérrenle la puerta y si pueden, grábenlos. Ustedes, Nuevo León es un Estado hiperconectado, el 94% de los neoloneses tiene celular con internet, si escanean este código, les tiene que aparecer en la página oficial del gobierno los mismos datos que porta la credencial.